La PGR Delegación Quintana Roo La PGR Delegación Quintana Roo obtuvo del Centro de Justicia Federal una sentencia condenatoria de 4 años y 10 días en prisión, además de 100 días de multa en contra de las personas identificadas como Rubén N., Ángel N. y Carla N., por posesión de marihuana con fines de venta. La detención de los imputados la realizaron elementos de la Policía Ministerial el pasado 12 de noviembre de 2017 en la región 95 de Cancún. Los acusados se encontraban dentro de un vehículo al ver la patrulla intentaron escapar, pero chocaron contra otro vehículo, motivo por el cual se les practicó una revisión de rutina localizando dentro de la unidad más de 20 kilogramos de marihuana. Por tal hecho los ahora sentenciados se encuentran internos en el Centro de Reinserción Social de Benito Juárez.